porque queremos siempre esto si al final acabamos llorando acabamos ganando bueno vamos para adelante vamos a el duelo en la puta vida he visto yo ese punto yo voy a la barcaza segunda vosotros ir muriendo que ahora voy vamos chicos yo os apoyo desde la segunda oleada pero hacer algo venga venga coño espero con ese espíritu no grita lo más fuerte y con más espíritu voy a poneros el opi aquí en la puerta ocúpate tú de cubrirlo vale venga venga lo tenemos lo tenemos bueno que tampoco será para tanto que es un juego pero que tiene que ver su riza que no te la 501 con la 501 sin insultar hombre que están aquí de pelotonea por una mierda de tanque pues casi sea con la pistola hola alguien se ha comido una mina suerte golf eso era una mina vamos gazon vamos laura vamos 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 si aquí pega y coqui hostia todo en mi cuerpo en mi cuerpo opis eh venga a ver si logro entrar a la puta trinchera en el bunkercillo de la izquierda mierda calla cabrón son nazis son nazis son como joder opus fuera he quitado un opus que reivindicativo eh opus fuera opus fuera es que este vídeo se va a llenar de osea nada más que con los insultos de la 501 y ahí de la gente eh si no lleva ni el arma en la mano cabrón pero que no que me hola no no pensé que eras tú quien me estaba disparando pero al ver tu cadáver yo siempre soy ¿no? la quien te dispara no tengo nada más no sé pero yo he sido girar mi vez tu cadáver chocando contra el suelo y he dicho laura no es pero por un momento lo parecías cuidado eh el watson del equipo si 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 hijo de puta me están disparando porque no ven las yerbas tío que asco de verdad de juego hay que decirlo más hijo de puta vale gari gari no lo dices entre lo entre la gente que está no y he quitado un opus ya ya me viene a la tarde tío hola 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 el antitanque el antitanque el antitanque el antitanque matadlo matadlo matad al antitanque he quitado un opus también dos opus dos opus no va a quedar nadie del opus aquí cojeme esta cojeme esta ven aquí ven 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 tu ven tu aqui voy yo cojo que estoy quitando el gari por si me moría que lo quitarais no de reírme coño no si después de todo lo que te he dicho me hace salvar ahora me coja si la morfina empieza a cuchillarme sin apretar la morfina otro gary dentro hay un gary dentro pero venda me que no tengo vendas no tengo ventas pero a ver cariño no no preste esto es de mentira cada uno su puto tema la cosa que no he aceptado todavía es que muera gente en la guerra no hay nadie no hay nadie libre libre podéis levantar los podéis levantar está todo control apos no 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 médico creo que me puedes curar desde abajo pues no lo sé en el americo debería saberlo tú estudiado me estoy muriendo sabes el opi el garrito que pasan por ahí tú pero ese lo podemos capturar claro claro para eso está hoy no me da tiempo a mirar dice que coño haces ahí ya no rusia te no te diste un paseo cabrón está ganando vierbil el solo el cabrón para mí ya no cuando keko está callado cuando keko hola hostia no se va a reír tanto el del tanque se que acaba de morir o sea keko ahora mismo está trayendo su su libro exactamente lo está cosechando bueno vosotros no vengáis hoy ya está muy bien gracias que dice willy que felicidad es de su parte dice willy que no habléis catalán chicos ahora que hice se ha hecho la partida podríamos ir a vierbil por favor me ha disparado tu laura hice liderando me cago en la virgen ha sido laura ha sido laura ya ves eh oh creo que le he dado no no laura para la de los pies están al lado de los pies al lado de los pies en mi cuerpo pero pero tenemos que sabernos la letra es hora de aventuras y go pero pero sácate el ukelele vámonos que ya ya la tengo dentro de las manos ah vale vale willy pero sácate el ukelele que ya venga venga vea pues tócalo estoy poniendo nervioso hora de aventuras y go así si se puede matar nazis bien como que ya está si no me ha dado tiempo a matar ni un nazi nosotros estamos en la salita esta eh o como lo quieras llamar la plaza granada me han matado un huevo un huevo de masturbación de esos de silicona que vale un euro en el aliexpress vale estáis nominados para operación triunfón el caso es que si tío desde donde disparan no lo sé me hace gracia que bruso ven aquí los he visto los he visto disparan para acá eh disparan para acá que no le llames opus que luego me cancelan el vídeo joder no ves que youtube lo llevan los del opus los del opus y los de la ukelele y los de la ukelele mg mg en la ventana dice estás muerto ah si estás muerto no 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 pero desde donde coño me matan tío pero vamos a ver si es que tarda laura tardas mucho en llegar hostia le he hecho daño eh le he hecho daño pues se ha quedado callado pero vamos a ver vienen por aquí vienen por aquí oh oh dios mío dios mío dios mío dios mío que vienen por aquí que vienen por aquí palerca están aquí que los he escuchado eh aquí a la derecha a la izquierda porque tengo 20 años menos que tú cabrón no bueno laura espero cuando vengas ahora podrás utilizar pues a ver hay por ahí pero que tengo hostia 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 tú todo lo que hay aquí vamos a la airhead o no si 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 donde quiera vamos en la airhead me dais la puta vida cabrones eso está comiendo el perro eso parece un gresli ahí si se ha comido la fabada pero que estás con el ukelele con los perros menos jugando que no yo no estoy con los perros que no estoy jugando a ellos chicos un opi por aquí esa re hostia están aprendiendo a tocar los lupi oh he quitado un opi si hace muchos años ah que estoy en el punto oh no he muerto he muerto eh médico si ahora que es que lo voy a decir oh dios mio eh esto es un carril enemigo no tío no voy a tener que parar voy a tener que parar esta partida para la campaña tío menudo rodeo estoy dando aquí para nada sabes punto o que vale es que no lo ves no hay tantos nombres que no sé uno muerto ahí si si por detrás en la casa en la que jose mi que te he visto el panoli 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 de aquí del este del joder el punto este que va a ser el siguiente que estaba aquí el panoli y el comandante bueno creo que era el comandante no 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 joder no pero explícanos lo de la canción no lo he entendido no no a ver es el plan por ejemplo no puedo dejar una canción en los medias porque tiene que terminarla inmediatamente y si la canción dura 10 minutos la canción le estribillo le estribillo ah joder es que no es lo mismo voy a matar a la artillería no se está poniendo pis y la guerra está por otro lado que te calles artillería eliminada joder pensaba que era el último punto si te soy sincero no creo que le quede cabeza donde escupirle pues si ya hemos ganado venga ya hemos ganado eh victoria vámonos a jugar la campaña otra otra esta pero esto de vídeo lo pondré después de la que viene ahora o sea que no vais a entender nada